bienvenidos a su programa economía para todos versión digital un compendio de la información económica y financiera de panamá les saluda lisbeth varela iniciamos de inmediato el estado de las economías del mundo la desaceleración de china la recuperación de los eeuu y la lucha contra la pobreza fueron algunos de los temas abordados durante la reunión anual 2015 de la asamblea de gobernadores del fondo monetario internacional y el banco mundial por panamá asistieron el ministro de economía y finanzas dulcidio de la guardia y la viceministra de finanzas e ida varela de chinchilla este encuentro reunió a representantes de 188 países en lima perú infantes entre las edades de 1 y 5 años que no han sido registrados al momento de su nacimiento lograrán este beneficio luego que el consejo económico nacional autorizar al tribunal electoral fondos por la suma de 27 mil 700 un balboa para su debida inscripción el ministro encargado del ministerio de economía y finanzas iván zarac informó que con el nuevo crédito el tribunal electoral podrá garantizar el derecho a nombre y nacionalidad de los pobladores de esta comarca como medio para la reducción de los índices de pobreza la unidad administrativa de bienes revertidos inició el mantenimiento general en el majestuoso cerro ancón durante los días 7 y 8 de octubre estamos dándole un mantenimiento al cerro ancón conjuntamente con los servicios generales el departamento de áreas verdes y la dirección técnica e infraestructura pública de este ip para que este quede la vía mucho más libre para accesar a la cima del cerro eliminar toda la maleza que está por en en la carretera que nos lleva hasta la hasta la bandera y también estamos tratando de reprogramar todo un acto para el día 3 de noviembre con el instituto nacional más de 50 denuncias recibidas a través de la línea 311 de atención ciudadana fueron atendidas y verificadas de manera presencial por inspectores de la dirección general de ingresos en diversos comercios en la urbe metropolitana el operativo identificó irregularidades en las facturas que se reciben de los comercios el uso indebido de máquinas fiscales distintas a las permitidas por ley y cobros irregulares del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios y hasta aquí economía para todos versión digital gracias por acompañarnos y no olviden contactar nuestras redes sociales será entonces hasta la próxima edición